Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos, a seguirnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Recuerde darle like, compartir entre amigas y amigos y sugerirle a los amigos y a las amigas que también se suscriban a nuestro canal. Por Instagram, José Manuel Mesa, under call, piso, rayita, abajo. Nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Ayúdenos a crecer, sea parte de la historia, sea parte de una comunicación totalmente diferente, apegada a lo que son los criterios comunicacionales, apegada a lo que es el interés de que una sociedad, de que un país se mantenga verdaderamente informado. Mire, Venezuela se desangra y quiero mostrarle a ustedes estas imágenes que deben llamar la atención del mundo. Adelante Humberto, vamos a verla. No, no, hermano, no te metas allá, hermano. Anda a ayudar, hermano, a darle, muchacho, a darle, muchacho. Señores, esa imagen, lo único que significa es cada vez que cae una estatua, un símbolo del chavismo, el único mensaje que yo puedo interpretar como simple ciudadano es que la dictadura de Maduro no tiene razón de ser y que la dictadura de Maduro no tiene razón de ser porque los símbolos del que sustenta esas ideas están cayendo en el piso como cualquier cosa. y si no hay símbolo, no hay donde sustentar las ideas. La caída de esas estatuas significan no solamente matar nueva vez al comandante Hugo Chávez, sino que con cada caída de esa estatua pierde fuerza, pierde fuerza Maduro, pierde fuerza el chavismo, por lo que esa dictadura ha perdido el control en Venezuela y ante la pérdida de ese control lo único que le queda a Maduro es buscar una salida una salida negociada no le queda otra cosa a Nicolás Maduro. Lo que vamos a ver a continuación es algo que no tiene razón de ser y que va a profundizar aún más el chavismo y a Maduro en lo más profundo del polvo venezolano. Vamos a ver esto. ¡Ay, nos están matando! ¡Ay, nos están matando a los muchachos! ¡Dios mío, Señor! ¡Ay, mira la gente contando! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, vamos a meter! Las armas de un pueblo tienen que ser usadas en contra de los enemigos de ese pueblo. Jamás puede un gobernante usar las armas para su mismo pueblo. no puede bajo ninguna circunstancia. Cuando un gobierno acude a usar las armas en contra de su propio pueblo armas que pertenecen también a ese pueblo es porque ya ese gobierno no tiene razón de ser. Es porque ese gobierno ha perdido el horizonte, ha perdido el norte y se necesita una renovación de ese pueblo que respete los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Si Maduro si Diosdado Cabello y su equipo siguen masacrando de esa forma a la juventud a los envejecientes a las mujeres y a los niños venezolanos el mensaje que Maduro está mandando al mundo es un mensaje funesto. Usted tiene 25 años dirigiendo los detinos de ese país. Usted no puede después de 25 años masacrar al pueblo que lo apoyó durante ese tiempo. Si ese pueblo ya no lo quiere, si ese pueblo no se siente cómodo ni representado en usted, sería bueno que usted de manera inteligente usted abandone a ese pueblo y permita que el pueblo venezolano pues construya trille otro horizonte que evidentemente no quieren que sean con ustedes. los políticos deben ser agradecidos. Ya el pueblo te premió con que tú lo dirigieras. Si ese mismo pueblo entiende que tú no puedes seguirlo dirigiendo es una cobardía de tu parte usar las armas de ese pueblo en contra del mismo pueblo. Creo que estas imágenes que hoy corren el mundo en el fondo le está haciendo un llamado a los demás países a los demás pueblos que los venezolanos y las venezolanas necesitan del mundo y que cada quien debe poner su granito de arena no para irse en contra de una dictadura que ya no tiene razón de ser de una dictadura cuyos símbolos hoy están destruidos sino más bien en contra de una persona que busca asesinar a los venezolanos y a las venezolanas y el mundo no puede permitir eso. No quiero que vayan a pensar que estoy con la oposición no estoy con lo venezolano y la paz debe instaurarse nueva vez en Venezuela cueste lo que cueste. Pausamos y retornamos tierno y contundente. Pausamos.